Los coches modernos cuentan con un gran número de componentes eléctricos para poder funcionar. Tanto es así que de media tienen un kilómetro de cables para interconectarlos entre sí o con la centralita. Con tanta conexión es posible que algo falle y cree alguna fuga que consuma la batería mientras el vehículo está apagado. Los más comunes son los equipamientos no originales instalados incorrectamente, como por ejemplo equipos de sonido o dispositivos multimedia. Aunque un vehículo con todo de fábrica también puede tener consumos eléctricos anómalos a través de cables u otros componentes deteriorados. Antes de buscar problemas mayores, ten en cuenta que una mala conexión de la batería puede ser suficiente para descargarla antes de tiempo, lo que ocurre cuando los polos están mal apretados o se han sulfatado con el paso de los años. Si ese no es tu caso, para saber si tu coche tiene algún componente que gasta la batería, solo necesitas el manual, un multímetro y seguir unas sencillas indicaciones. A lo largo del vídeo verás que una pinza amperimétrica como la que ves aquí te permitirá hacerlo de forma mucho más cómoda, aunque te enseñaremos a hacerlo con un multímetro normal. Se trata de medir qué consumo se hace de la batería cuando el coche está completamente apagado, así que para no andar abriendo puertas que podrían encender luces u otros sistemas, lo primero que debes hacer es localizar los fusibles. Nuestro coche los tiene en el vano motor y detrás de la guantera, aunque según el modelo también puedes encontrarlos por ejemplo en el lateral del salpicadero. Como tenemos que dejar una puerta abierta para llegar a ellos, vamos a cerrar el bloqueo manualmente, así el coche creerá que está cerrada y apagará todo. Una vez hecho, asegúrate de que no hay nada encendido, como equipos de sonido, el aire acondicionado, etc. y quita la llave de contacto. Después, cierra el coche y espera un poco, porque lo normal es que tarde unos minutos en apagar el sistema y entrar en modo reposo. Mientras tanto puedes ir configurando el multímetro para esta operación, es decir, cable negro en el puerto COM y cable rojo en el puerto de los amperios. En nuestro caso sólo tiene uno, así que no hay posible error. En otros podría indicar 10 amperios, 20 amperios o un número similar. Si marca menos, como por ejemplo 5 amperios, es posible que no te sirva. Una vez que el coche ya está en modo reposo, descubre la batería y retira cualquier tapa que pueda molestarte. En nuestro caso, el polo negativo, que es con el que vamos a operar, está al descubierto, así que no tenemos que quitar nada. Para esta operación no utilices el polo positivo, ya que es más fácil hacer un cortocircuito sin querer. Como está tapado, lo dejamos así por seguridad. Llega el momento de ponernos manos a la obra. Coge una llave de carraca o destornillador y una llave de la medida adecuada. Para nuestra batería necesitamos el número 10. Aunque vamos a realizar una operación muy sencilla y segura, es mejor usar guantes aislantes siempre que toquemos componentes eléctricos. Ahora que estamos preparados toca desconectar el borde negativo. No es necesario hacerlo hasta el final, solo lo justo para que puedas soltarlo y no se llegue a caer la tuerca que lo sujeta. Después coloca el cable en algún sitio accesible porque vamos a usarlo. El siguiente paso es conectar el multímetro. Empezamos por la pinza negra que va acoplada en el borne negativo de la batería. Enciéndelo y selecciona amperios en corriente continua. Por último conecta la pinza roja en el cable que has dejado suelto. Lo que estamos haciendo es cerrar el circuito eléctrico del coche, forzándolo a pasar a través del multímetro. Si no tienes pinzas puedes usar cinta aislante para fijar el cable de prueba al borne. En el caso del cable rojo bastará con introducirlo por el pequeño hueco que queda al aflojar la tuerca. En cuanto a la pinza amperimétrica que hemos mencionado antes, la ventaja que ofrece es que no tendrás que desconectar nada. Bastará con colocarla alrededor del cable negativo y asegurarte de que pasa justo por el centro. Lo único que debes tener en cuenta es que mida corriente continua porque no todas lo hacen. Lo hagas como lo hagas tu multímetro marcará el consumo que se está haciendo en ese momento. En nuestro caso el coche gasta más de lo normal porque este valor no debería estar nunca por encima de los 0,05 amperios aproximadamente. Ahora hay que localizar donde se produce la fuga de corriente. Para eso hemos dejado los fusibles al descubierto antes. Con el multímetro conectado debes ir quitando los fusibles para ver si el consumo desciende. El manual de tu coche te dirá a qué sistema corresponden. Eso sí, no olvides volver a conectar cada uno antes de desconectar el siguiente. A veces al quitar un fusible verás que cae ligeramente la corriente consumida. Eso es completamente normal ya que hay pequeños consumos en cualquier vehículo. Sin embargo, nosotros estamos buscando un gasto mucho mayor. Para evitar errores puedes ir apuntando la corriente resultante tras quitar y poner cada uno. También es posible que la centralita del coche se reactive tras volver a poner algún fusible. En ese caso tendrás que esperar a que se apague del todo y el consumo descienda de nuevo. Cuando por fin des con la fuga, en la pantalla podrás ver cómo el consumo desciende a niveles normales. El manual te dirá a qué sistema corresponde dicho fusible, así que ya estarás en disposición de arreglar la avería o sustituir la pieza defectuosa. Para dejar todo como antes, retira las pinzas o cables de prueba y vuelve a conectar el borne negativo de la batería. Por último, no olvides desbloquear la puerta. Para hacerlo, puede que tengas que tirar de la manija para devolver la cerradura a su estado. Dependiendo de la dificultad de la reparación, puedes acudir a un taller de confianza o hacerlo tú mismo. En Actualidad Motor encontrarás un gran número de tutoriales que te ayudarán en el proceso. ¡Hasta el próximo vídeo!